Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazar y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel